Esa que ves ahí, reflejada en un espejo, aquella que comparte tu vida hasta el final, aquella que ha luchado con fuerzas de una esposa para lograr amarte, tenerte y ser feliz. Yo sé que el tiempo en mí arrugas ha dejado y tú sigues fingiendo un aire juvenil. Yo sé que es muy difícil olvidar de tu pasado, la vida que has llevado escondido de mí. Yo sé que tú me quieres cuando por las mañanas tengo que levantarte y no quieres despertar. Yo sé que tú me quieres muy tarde por la noche pegando de puntillas para no molestar. No quiero reprocharte, la vida que has llevado son cosas que ha dejado, la vida que es así. Sinceramente quiero que mires el reflejo que en ese mismo espejo, hoy te refleja a ti. Yo sé que tú me quieres muy tarde por la noche llegando de puntillas para no molestar. No quiero reprocharte, la vida que has llevado son cosas que ha dejado, la vida que es así. Y sinceramente quiero que mires el reflejo que en ese mismo espejo hoy te refleja a ti. Soy esa que pensai reflejada en la noche que en ese mismo espejo que en ese mismo espejo que en ese mismo espejo yo te refleja a ti. Gracias por ver el video.